Yo tengo unas amigas, se llaman las vocales, las veo en la escuela y también en el parque. Mi mamá me dice, ponte a estudiar. Y con las vocales vamos a reír. Reímos con la A, ja, ja, ja. Reímos con la E, je, je, je. Reímos con la I, ji, ji, ji. Reímos con la O, jo, jo, jo. Reímos con la U, ju, ju, ju. ¡Qué divertida canción, Mar! Me encanta esa canción de las vocales, Mar. A mí también. Nosotros nos queremos, ya nos aprendemos las vocales. Pero hoy tenemos una vocal especial, Mar. Sí, hoy te vamos a trabajar. ¿Con qué vocales vamos a trabajar hoy? Porque ayer trabajamos con la letra A. Se supone que si son cinco vocales y yo tengo A, E, I o U, entonces vamos a trabajar con la segunda vocal, Mar. Sí, Mar. Ya conocimos nuestra amiguita la A, entonces vamos a conocer la vocal E. Ah, Mar, pero yo veo aquí que tenemos una E grande y una R. ¿Eso es por qué? Sí, Mar, porque hay vocales mayúsculas y hay vocales minúsculas. Sí, excelente. Hay letras grandes y letras pequeñas. Excelente, Mar. Entonces, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? A continuación, vamos a hacer nuestra actividad el día de hoy. Vamos a necesitar una hoja prediseñada con nuestra letra E. Vamos a necesitar tijeras, vamos a necesitar un lápiz de grafito, estambre y peguita. Pero, ¿qué vamos a hacer con estos materiales, Mar, que te gusta? Bueno, Mar, vamos a tomar primero nuestro lápiz de grafito y vamos a unir las líneas de nuestra letra E. Poco a poco, sin salirnos de las líneas, vamos a unirlas. Le podemos pedir a papi y a mami que nos orienten y que nos ayuden y en caso de que no salgamos podemos volcar y volver a comenzar. Esta es la E mayúscula y ahora esta es ¿cuál, Mar? La E minúscula. Recordemos que tenemos dos tamaños de letra. Tenemos las grandes y las pequeñas. Aquí tenemos el ejemplo visiblemente como lo está haciendo la MAE Catiuca. Posteriormente, luego de haber unido nuestras líneas de nuestra letra E con el estambre o con cualquier otro tipo de material que ustedes deseen utilizar, en este caso de la MAE, decidimos trabajar con estambre. Vamos a colocar un poquitito de pega, Mar, si quieren me ayudes acá un poquito. Ok, bueno. Yo recorto el estambre porque también necesitamos ayuda de mami y papi para expresar estas actividades. Entonces, corto un trocito de estambre, más o menos del tamaño de nuestra letra y si nos hace falta, pues, recortamos otro pedacito. Y vamos colocándolo en todo el borde de nuestra letra. Miren qué chévere que es esta actividad, me encanta. Acá podemos recortar un poquitito. Con mucho cuidadito para que nos quede bonita. Y luego nos vamos hacia el otro borde. Y nuestra actividad nos va a quedar. ¡Guau, Mar! ¡Qué actividad tan linda! Me encantó esa actividad, súper genial. Pero además la podemos realizar con otro tipo de material, Mar. Sí, Mar, y lo podemos hacer con papel trepé, con papel de seda, con vinutas de sacapunta. Todo es la cuestión de creatividad de nosotros. Exacto, Mar, pero ¿E de qué? E de elefante. E de estrella. ¡Guau! O sea, con la letra podemos escribir muchas cosas. Por ejemplo, podemos escribir edificio. Estación. Sí. Escritura. Muchas cosas podemos escribir con la letra E. Pero, ¿qué les parece si les invitamos a los niños a que vean un genial video acerca de la letra E? ¡La letra E! ¡E! Llegó la E Hermosa E Y ¿sabes qué? Me cae bien Es la segunda De las vocales Y donde esté La llaman E Para reír Para bailar Al señalar Y preguntar Al Chivo Andrés Le digo que Yo ya me sé La letra E Vamos a bailar Con la letra E Vamos a leer Y a escribir la E Como sé que tú La vas a aprender Abre tu boquita Para decir la E Mai, ¿disfrutas del video? Me encantó Me encantó ese video acerca de la letra E Sí, a mí también me gustó muchísimo La letra E Y aprender a escribirla Aprender a decorarla Y saber que la puedes decorar de diferentes cosas Me gustó mucho ¿Tú crees que a los niños les haya gustado este video? Sí Esperemos que lo hayan disfrutado Y que hagan su actividad muy linda en casa Chao 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 Chao